Quiero sentir junto a mí latir tu corazón Quiero abrazarte muy fuerte y sentir tu calor Quiero sentir tu mirada y escuchar tu voz Quiero sentir que eres mía de mi corazón Quiero acariciar tu pelo y besarte mi amor Quiero sentirme en el cielo de tu corazón Quiero decirte mil cosas, mil cosas de amor Quiero que sepas mi alma que tú eres mi Dios Eres un ángel del cielo que trajo el amor Para llenar el vacío de mi corazón Eres la luz que ha salido de la oscuridad Para alumbrar mi camino de felicidad Eres mi sueño dorado hecho realidad Y has cambiado mis tristezas en felicidad Eres tú quien acaricia mis sueños de amor Que guardaba muy celoso aquí en mi corazón Quiero llenarte la vida de felicidad Quiero escribirte mil versos, cantarte mi amor Quiero sentir a mi lado tu respiración Quiero sentir a mi lado tu respiración Quiero escribir con tu nombre palabras de amor Eres tan maravillosa que no sé explicar Si acaso tú eres un sueño, si eres real Por eso quiero vivir, poderte soñar Y bañarte de besos y abrazos Quererte por siempre hasta la eternidad Y bañarte de besos y abrazos Quererte por siempre hasta la eternidad Eres tan maravillosa que no sé explicar